La decisión que Telefe tomó con Marley Tras el especial de Silvina Luna, la decisión que Telefe tomó con Marley. El presentador de televisión deberá asumir un importante reto. Días atrás, Telefe emitió un homenaje en honor a Silvina Luna y quien comandó la conducción de dicho especial fue Marley, una de las figuras más queridas del canal. A pesar de lo significativo que fue tal programa, los cibernautas se mostraron descontentos en las redes sociales por la decisión de poner al papá de Mirko en los temas que involucran a Silvina. De acuerdo con algunos usuarios, Marley no debió conducir el homenaje de Luna por las denuncias sobre abusos que hicieron en su contra durante el año en curso. A pesar de todo lo antes mencionado, Marley consiguió que el especial de Silvina levantara picos de 7. 8 puntos de rating y se convirtiera en lo más visto de Telefe el día de su emisión. Según el resultado obtenido, y sin importar las críticas que surgieron en su momento, Telefe tomó una nueva decisión que involucra de manera directa a Marley. Según la información que trascendió, emitirán otro especial de Marley presenta el próximo sábado, con Alejandro Vive en la conducción, pero en homenaje a Romina Jan. Sin lugar a dudas, el canal más consumido de la Argentina volverá a someterse a los señalamientos en contra de Marley para obtener otro buen gran resultado en las mediciones. Punto. Tras la dolorosa partida de Silvina Luna, Marley compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía de la actriz y, al pie de esta, escribió. Hermosa persona por dentro y por fuera. Una luchadora hasta el final. Siempre con una sonrisa, siempre positiva. Por último, pero no menos importante, el expresentador de La Voz Argentina concluyó con estas significativas palabras, que en paz descanses y todo el amor y la paz para tu familia.